¡Hola bebés! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les traigo el Alice Madness Returns, que es el segundo juego que salió de esta saga Alice. La verdad está muy bueno, me lo estuvieron pidiendo mucho en las transmisiones en directo, que acuérdense que las transmisiones en directo son todos los días a partir de las 9 de la noche hora México y estos videos se los suelo subir en la tardecita. De todas maneras, por favor no olviden activar las notificaciones en donde dice todas para que pulsen en la campanita y donde diga todas las notificaciones para que les avise cada que suba video y cada que suba directo nuevo. Bienvenidos, bienvenidos a los que están llegando, ya los vi por aquí, ya los siento, ya los vibro a ustedes y por favor apóyenme con su like, saben que me ayudan muchísimo dejando su like y déjenme también en los comentarios terminando este video. Si les gustó, que les pareció, si ya lo conocían, si no lo conocían, si quieren que lo siga trayendo y pues bueno, vamos a empezar, la verdad es que está muy bueno. Si no lo han jugado, se los recomiendo mucho. Así que vamos a comenzar con el capítulo 1 llamado El Hogar de... Joder, no sé qué. Vamos, Anís. Solo es un sueño. No es un sueño, es un recuerdo. Y me pone enferma. Bien, conféntrate. Espera, estás flotando otra vez. No pesas, mira fijamente, relájate. ¡No! Esto es un infierno. Olvídalo, abandona ese recuerdo. Es improductivo. Ve al país de las maravillas. No puedo. Estoy atrapada. En mi pasado. Salgente, esta niña tiene grandes que mamá. Ya ni al médico. Se pondrá bien. No, Anís. Descarta esa falsa ilusión. Olvídalo. Ve al país de las maravillas. Preferiría la vida. Mi país de las maravillas está roto. Para mí está muerto. Lo que tú prefieras no importa, niña. Bien, Anís. ¿Dónde estás? Estoy navegando. Con un amigo. Hmm. Es un poco distinto. Las cosas han cambiado. El cambio es bueno. Es el primer eslabón de la cadena del olvido. ¿Qué ocurre? ¿Estás loco? No estoy loco. ¿Un conejo? No está bien. ¿Qué haces ahí? ¿Va todo bien? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡No te resistes antes de la cadena del mundo que hay maravillas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto me está matando! ¡El país de las maravillas devastado! ¡Mi mente está destrozada! Olvídalo. Interrúntale ese sueño. Estoy sabiendo por el sueño. ¡Oh! Espero que puedan dormir si es que están viendo esto en la noche. Mejor ahora, ¿no? Me estalla la cabeza y siento una enorme presión en el pecho. Bueno, el precio por olvidar es alto. Los recuerdos me producen náuseas. ¿Cómo puedo...? Recuerda otras cosas. Quiero olvidar. ¿Quién querría estar solo, cautivo de recuerdos incompletos? Yo te liberaré, Alice. La memoria suele ser una maldición más que una bendición. Tú lo has dicho muchas veces y... Te lo repito. Hay que pagar por el pasado. Antes de nuestra siguiente sesión, recoge unas píldoras del boticario de la Calle Mayor. Muy bien, doctor. Ahora me toca a mí olvidar, Alice. Escucha, Charlie. Tu padre murió en la horca por matar a tu madre que te pegaba. Olvidemos todo eso. Ahí se lo recuerda, ¿no? La miserable Kazucha. La familia que no era tal como... Esa es Charlie intentando olvidar y el doctor. Sí, mira, fíjate. Por si no te acuerdas, tu papá falleció porque... Escucha, ¿por qué? El daño huele muy mal. A ver, esto... Mis cuentos para niños dan extraños frutos. Sus dibujos muestran partes de mi mente. Ok. Cerramos. Me cuesta un poco acostumbrarme al control de la... De la Xbox. O sea, como que... ¿Dónde está X? ¿Dónde está A? Soy más de PlayStation. He jugado más ahí que aquí. Pero la verdad es que hay juegos muy buenos en... En Xbox. El diario Ilustrado tiene una insaciable... Insaciable apetito por las desgracias familiares. Ok. ¿Cómo les gusta más? ¿Así? O sea, que se vea así. O que se vea Alice. La verdad es que a mí me gusta más que se vea Alice. Me marea mucho cuando es en primera persona. Vámonos. Otro día. Otro sueño. ¿Qué tal? Vámonos. Vámonos. Se parece mucho a las películas de Tim Burton. No sé si las... Si les guste. Pero este juego... ¿Dónde está su placa? Este juego me recuerda mucho al extraño mundo de Jack. Miren. El gatito. Vamos a perseguir a nuestro... Amix. Hola, mi niño. No temas. Alice, sí. Da poquito miedo, ¿no? Si quieren que traiga... Este... El primer juego de este... De esta saga Alice. Igual déjenmelo en los comentarios. Todo lo que está vivo con el tiempo muere. Sin embargo, los restos de una criatura siempre son patéticos. ¿Dónde estaba el gato? Yo creo que aquí está. Tenemos que perseguir a nuestro gatito favorito. A ver hacia dónde nos lleva. Se parece a mi barrio esto, ¿eh? Se parece a mi barrio, nada más que no hay motos. ¿Qué? 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 Pareces agotada, querida. ¿Te encuentras bien? En realidad no. Ven a casa, te enseñaré mis palomas. Son unas aves hermosas, como tú. Mejor no. Mi última visita me costó varias libras y no conseguí nada. Puede que recuerde dónde acabó tu conejo, Raido. Confundida aún. No me extraña. Su piel chamuscada como una castaña justo delante de sus ojos. Diez años en el psiquiátrico Radlitz acaban con el tiempo de cualquiera. El Dr. Bombi no lo mejorará. Sacándole aún preguntas. El incendio, su recuerdo, merece un respeto, ¿no crees? ¿Quién le buscó ropa nueva? ¿Quién la acopió en la casa de Bombi? ¿Dónde estaría sin mí? En la calle, vendiendo su trasero. ¿Te gustan mis palomas? Repartió de vez en cuando una o dos libras. Pero lo que sé es más valioso que eso. ¿Has guardado su secreto, verdad? La he oído decir. Todos muertos por mi culpa me he podido salvar. Le he dicho que mi silencio está en venta y es... barato. Son buena gente, de verdad. No como su niñera, esa zorra arrogante. O ese abogado Radlitz que cogió a su estúpido conejo. Necesito dinero, le advertí de que se lo diría a los polis si no hacía una donación para mi mantenimiento. Grita y se le va la cabeza. Hay más que no puede recordar su nombre, según he oído. Pobre de Alice, ¿no? Realmente tiene un trauma bien cabrón. Y cómo no. Pero siento que está con las personas... ...incorrectas. El enfermer Aguitlis me hará daño. ¿Me devolverá al psiquiátrico? No, te aseguro que no. Tengo tanta sed que se puede cortar con un cuchillo. Necesito el trago. Tengo el gran marco seco. Hermosos, como tú. El clásico... Mato a su familia. El clásico escenario de Alice cayendo hacia el mundo de las... Hacia el país de las maravillas. Me gusta, me gusta... ...que no dejen ese tipo de detalles. ¡Hala, eh! Gran traje, la verdad. Se ve muy dark. Me gusta. Me gusta, pero me asusta. Creo que sería un buen traje ahora para Halloween. ¿Qué opinan? Este sí da miedo. Un viajecito muy desquiciante, pero me libraré de Cris o de lo que sea ahora. Al menos este lugar donde he aterrizado me es familiar. Ya iba siendo hora, Alice. ¡Maldito gato! No intentes mangonearme. Estoy muy atacada. Perfecto. Perfecto. Cuando no lo estás, no nos sirves de mucho. No me ayudas. Pero sabes que puedo hacerlo. Me gasto yo sola. Para asustarme, muchas gracias. Tenía la esperanza de huir de todo esto. Abandona esa esperanza. Una nueva ley rige el país de las maravillas, Alice. Por aquí se lleva la justicia severa. Aquí corremos peligro. En... Guardia, prepárate. El gato. Valle de lágrimas. Ok, ahora sí ya empezamos. Vean. Aquí saltan con A. Y estos castillitos son importantes que los coleccionen. Porque les dan recuerdos y les van explicando la historia. Aparte de que te dan ciertas habilidades junto con ellos. Entonces sí es importante que busquen estos castillitos o casitas. No sé qué sean. Tienes algo de rana, Alice. ¿Saltas también? Ya ven. O sea, aquí... Este... Son recuerdos que ella va... Va escuchando en su cerebro. Y este... Y a la vez, pues... Te dan a... O sea, te dicen como de... Puedes saltar así. Puedes hacer esto. Órale. Tengo un... Una gran... Este... ¿Qué es esto? Un caballito para golpear gente. ¿Qué clase de Fortnite es esto? No lo sé. Ok, vámonos. Vuelve a pulsar. Ah, mientras saltas para hacer una pirueta. Ok, esto ya no lo... Ya lo veíamos venir. Y ahora aquí... Saltamos para acá. ¡Ay, caray! Casi muero. ¡Ah! ¡Ah! Miren nada más que salvadota. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí procuren no saltar como locos como yo. Pero... Me... A ver, ¿se podrá romper esto? Ah, no. Me ganó el nervio. Si vuelves a saltar de la mesa, Alice, me va a dar algo. Eres tan imprudente, hija mía. Como que da mal... O sea, da mal rollo, pues. Da... Cierta tristeza, ¿no? Porque... Pues Alice está abrumada por tantas... Tantas cosas que le pasaron. Y dentro de su locura, pues, se sumerge en este mundo. Y se tortura con los recuerdos de su madre, de su familia. Entonces, pues, sí, como que... Da cringe. Espérate, 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 que ahí hay un... Alice, la manita muscaria es tan solo una apestosa seta. De consistencia esponjosa. Aunque venenosa. Por aquí todavía no nos podemos hacer chiquitos. ¡Ay! ¿Qué es eso? Aventé una granada sin querer. ¡Ya tenemos! Miren las pociones. Eso es para hacerse chiquito. Ya he pasado por aquí antes. Las mejores esencias se guardan en frasquitos. Aunque te falta el bañador. Lo aconsejable es tambullirse en esa piscina. Miren ese gato. Dios mío. Estoy encogiendo con esta poción. ¿Llegaría a desaparecer? Casi. Pero lo bueno es que cuanto más pequeña seas, mejor podrás ver las cosas que son casi invisibles cuando eres grande. Ah, ya lo cojo. Claro. Los árboles tapan el bosque. Solo que al revés. Ser miope es más bien una cuestión de perspectiva. Ahora sí ya podemos pasar por esas... Mantén pulsado LB para encogerte. ¿Ok? LB es L1, ¿no? Sí. Es que les digo que a veces se me complica un poco. ¿Qué es esto? Ya no recuerdo. Vamos a ver. Ah, también son recuerdos. Qué pequeña se ha vuelto acurrcada ahí. Apenas se la ve como un conejo en su madriguera. Vale. Ahí. Pasemos por aquí. Miren, aquí ya nos aparecen esas rosas que tenemos ahí. Son nuestras vidas. Son las vidas que tenemos porque ahorita seguramente vamos a... Vamos a enfrentarnos con algo o alguien. Miren ese caracol. La verdad es que lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Estos dientitos recolectenlos porque son puntos para mejoras y todo eso. Entonces, pues, está bien que los consigamos. Lo que sí es que siento que está el... La sensibilidad de los controles está alta. Entonces, a ver si ahorita se la puedo mejorar un poco. Ok. Aquí What Happened. Miren, aquí ya está otro recuerdo. Nunca me divertí tanto como tirándome por el tobogán grande de Hyde Park. Papá te recogerá pronto, Alice. Está como a ustedes. Los atormenta su mente. Miren esta puerta. No se puede pasar por aquí todavía. A ustedes, ¿qué recuerdos los atormenta? A ver, cuéntenme. Cuéntenme ahí en los comentarios. Miren, aquí está un tobogancito. Vamos a aprovechar para tratar de recoger todos los dientes posibles. ¡Ay, caray! Este de oro. Un dientito de oro. Nunca he entendido por qué se ponen dientes de oro, la verdad. No, no. Vamos a tratar de no aplastar estos. ¡Hijo de su madre! Se me fue el diente. ¿Qué les está pareciendo? Está padre, ¿no? ¿What the fuck? ¿Qué es eso? ¡Ah, el este! Ayuwoki, ¿o cómo? Cyberwoki. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba el que destruyó a Alice? ¿Alicia? ¿Caberwoki, no? ¿O qué? En la película de Walt Disney, ¿cómo se llamaba? La espada Borpal. No me acuerdo. Pero seguramente Ayuwoki no era. La espada Borpal causa un daño inmediato a un solo objetivo. Y a corta distancia. X para atacar con la espada. Ok. Ok. A ver. Ah, miren. Con este podemos agarrar aquí dientitos. Ah, ya vi otro recuerdo ahí. Vamos a ir. Vamos a por él. Volar o luchar es una elección definitiva. Aunque volar a menudo implica posponer la pelea. Escoge tus batallas con cabeza, Alice. Ok. Como que siento que también es terapéutico para nosotros, ¿no? Creo que todo el mundo tiene su propio país de las maravillas. No hay que juzgar. Seguramente este video... Estos videos van a ser terapéuticos para nosotros también. Oh, terminamos más locos. Uno nunca sabe. What the hell? Y esos... LT para... RB para esquivar. A lo largo del juego van a haber peleitas así bastante buenas, ¿eh? La verdad es que este juego tiene... Me gusta. Tiene su toque. Creo que no... No este... No dejaron ir detalles que creo que marcan la diferencia. El propósito de una flor es simple e invariable. El del ser humano es caprichoso porque es esclavo de la memoria. Hay que controlar los recuerdos con severidad. Y eliminar los improductivos, Alice. Miren, por ejemplo, ahí tiene razón. O sea, nosotros a veces nos abrumamos por todo. Y creo que es importante dejar ir lo que no es importante. Lo que nada más es pasajero. Y lo que solo nos hace daño, ¿no? Ya ven, les digo, chavos. Yo aquí les voy a traer videos que... Que sean educativos. Que nos ayuden a las loqueras. Que traigamos. Que nos cargamos. Hombre, si con esto no me valoran, yo no sé con qué. Mientras saltas, mantén pulsado A para que Alice empiece a flotar. Órale, va. Para flotar durante más tiempo, vuelve a mantener pulsado A mientras saltas. Órale, va. Órale, va. A ver si lo entendí. École, cuachis. Ahora vámonos por acá. En la mera orillita, eh. En la mera orillita. Y ahora, ¿qué pez? Ah, miren. Sinceramente, esas... Esas botellas, no sé qué tranza. No me pregunten. Creo que son igual... Para... No sé, la neta. Ahorita vemos. Ahorita investigamos. Ahorita investigamos. Espérate. Relájate, compañero. Vamos a ver estas botellas. ¡Ay, Dios! ¡Alice! Adiós, adiós. Yo sé que puedo volar. Y volar, y volar. ¡Alice! Por favor, niña. Ustedes... Ustedes no vean eso. No sean como yo. Ok. Ustedes sí salten. Ustedes sí salten. Ustedes sí tomen agua. Es importante tomar agua, chavos. Se me olvida con cuál sacar la espada. Ok, vámonos. Esta doña que tranza. Tiene su herradura de la suerte. Imagínense cuánto pesa esa madre. A base de cerdo. Todo sabe mejor con bacon, ¿no crees? Claro que sí. Hay desperdigados unos morritos de cerdo. He oído algunos detrás de la casa. Tráemelos. Pero cuidado con las alimañas que bloquean el camino. Échales pimienta. Están sosas. Y tú serás el plato. Esto... ¿Quién las aderezará? Ese molinillo te será muy útil. ¿Y por qué no las aderezas tú misma? Cuestión de prioridad. No manches, ¿qué es eso? Nivel de anagastro de las repugnantes criaturas que andan sin control por los alrededores. Pero tengo apetito. Verás, lo único que tienes que hacer es escuchar el oink y disparar al morrito. Disfrutarás con el resultado. Yo seguro que sí. Órale, va. Chido. El molinillo de pimienta condimenta a tus enemigos. Prepara morros cocidos. ¿Qué tranza, morro? ¿Estás listo? ¿Cómo? No lo sé. Ay, esos... Ay, esos... Esos pernolula. Ah, pues tiene sentido. Estos pernolibélulas. Lo malo de estos... Lo malo de estos es que este, por ejemplo, se calienta muy rápido. Entonces tienes que calcularle. Y no dejar que... Que se calienten. Creo que lo que tenemos en realidad que hacer es... Los chanchitos. Los chanchitos. ¿Qué han de estar por acá? Vamos a matar primero a estos puercos. Y intenten matar los nidos antes de que salgan. Porque si no... Así se ahorran mucho, la verdad. Se ahorran mucho. Acá... Espérate, 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 espérate. Dele, dele, dele. Eso. Esos. Esas narices. Mantenerse siempre atento a los morritos en cada uno de los dominios. Activa el modo apuntar y dispara... Hacia los morritos con el molinillo. Revelará caminos y objetivos coleccionables. Ok. Vamos a... Matar a estos... ¡Cochinos! Este nos dirá el camino. Ok. Vamos a continuar juntando... A continuar juntando dientecillos. Vámonos. En este juego la verdad es que se pasa súper rápido el tiempo. Súper. Y conforme vas avanzando más, vas viendo más... Más cosas, te vas enfrentando a más enemigos y está increíble la verdad. Muchas gracias por el morrito. Y ahora fuera. A ver... Vamos a ver qué nos dio esta. Uy, nos dio dientes de oro. Muy bien. Miren, aquí hay más morritos. Nada más que luego con este tipo de control... Les digo que a veces es medio... Complicado. Es muy complicado. Pero es importante matar a los morritos para que te den los... Para que te den el camino. ¡Ay, no! Se me... Se me... Se me... Se me pegó como chinche. ¡No! Mira, aquí cuando... Cuando se les peguen como chinches, nada más agáchense como si fueran a... Como si fueran a... A... A encogerse. ¡Ay, caroy! Les recomiendo que fijen sus objetivos para que sea más fácil. Los fijan con... LT. O... L2. Y así es mucho más fácil... Matarlos. Es que por aquí ya no se puede pasar. Será para allá, oigan. Ya ven. Si fijan sus objetivos es mucho más fácil. Sí, es para allá, pero... Echanse... Vamos a matar a estos perros. Díjenme ver si... Por aquí se puede ir hacia arriba. ¿Qué les está pareciendo? ¿Les gusta? ¿Lo habían visto? ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? Miren estos caracolitos de colores. Les dan más... Más dientes. Igual la historia que va contando el juego... Está bastante buena, eh. Vámonos por acá arriba. Vamos a matar a estos. ¿Qué es esto? Déjenme ver. Ah, ya sé dónde. Creo que... A lo mejor tenemos que ir para allá. Para que nos desbloquee ese camino. Vamos a cruzar por aquí. No, ya no nos podemos regresar. Y no podemos pasar por ahí. Así que... Definitivamente es por estos lares. ¡Ay! No me puedo subir. Traten de calcularle bien la ruta a esto, eh. Listo. Es que no sé si sea por ahí. Y... Ahí hay un camino. Que tal vez podamos seguir. Ah, aquí está un chanchito. A ver. Ah, sí. Necesitamos matar a los chanchitos. ¡Alice! ¿Qué pido con esta morra? ¿Por qué no mata a los pinches chanchitos? Miren, estos chanchitos se tienen que matar para que nos abra el camino. Definitensemente, miren. Ya ven. Terminaos la sopa, chicas. La carne del chal le da mucha sustancia. Si no saben para dónde ir, como yo... Busquen a ver si hay chanchitos que puedan... Quedan matar para que les vaya abriendo el camino. ¡Ay! Me caí. Para que les vaya abriendo el camino. Si quieren que les traiga un gameplay de terror. Nomás díganme. ¿Cuál? No sé si Outlast porque ese preferiría jugarlo en directo. Pero si quieren que traiga Outlast, lo traemos. O puede ser el Visage. Puede ser... ¿Qué otro de terror les gustaría que trajera? En este formato. Vamos a calcularle a ese. Y ahorita vamos a darnos un remojón. Agarramos este y nos vamos. ¡No! ¡No manchen! ¡Uy! Supongo que... Nos quedaríamos aquí toda la partida, ¿no? Ni quien quiera avanzar. Ni quien quiera avanzar, Alice. Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a los controles. Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a los controles. ¡Ay, cabrón! ¡No, no, 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 Alice! ¡Ah, maldita sea! Les puede pasar. No se burlen. Les puede pasar, amigos, ¿eh? No se burlen. Porque esto les puede pasar. Esta Alice está de coña. Esta Alice está de coña. Mírenla Hija de Dios ¿Saben qué? Creo que tengo que practicar El que vuela Como que planea Supongo, ¿no? Esta será la buena Será un GG en el chat No se despeguen ¡Chinga! Esto es el verdadero jefe ¿Saben? Estos son los verdaderos jefes Calcular los saltos En el juego Ok, es que Estos dobles saltos Son los que Cuestan trabajo Miren, aquí ya Ya la Creo que no debería Pensarlo tanto Porque como lo pienso Como lo pienso tanto Me pasan este tipo de cosas Acuérdense que estos videos Van a ser cortos Tal vez para este tipo de juegos Este Si me gustaría En especial Que me pusieran En los comentarios Si les gustan Si quieren que lo traigamos ¡Ay! Se me fue Si quieren que lo traigamos Si Si quieren que los continuemos Porque como son un poco largos Pues Con videos cortos No se alcanza A apreciar Pues tanto La historia ¿No? Entonces Si ocupo Que me Que me escriban En los comentarios Es que no hay bronca No hay bronca Aquí Ah, chances Por aquí ¿No? ¿O no? ¡Uuuh! Tamais No era por ese árbol Hay una disculpa De antemano Por este Pequeño retraso Mío Literal Pero bueno Hagan sus apuestas Cumpliremos Lo que resta Del video En esta parte Pensé que me tenía Que quedar ahí Pero no Hay que la burger Me suicidé a propósito No crean que Bueno Me morí a propósito Creo que la palabra Con S No le gusta Al tío YouTube La palabra con S No le gusta Al tío YouTube Hay una disculpa Ahora no es el gallo En mis transmisiones En directo Hay un gallito Cantor Y en esta ocasión No es el gallo Ya por favor Alice No amigos Creo que en la siguiente Emisión Vamos a ver Si lo Si lo logramos Si logramos Pasar esta parte Tan Básica Les prometo Que Les prometo Que no sé Que sucede Se ve muy fácil Y probablemente Lo es Es que esta Alice No ha tomado agua Chavos Listo Es esta Esta es la buena Listo Listo Excelent Rutina Reptadora Listo Bien Ya vamos a poder Seguir el juego Pero Acuérdense Que si Uy Corranle Como Dijeron Al principio Del juego Tenemos Que elegir Nuestras batallas Hay veces Y ocasiones En las que No es necesario Matar Enemigos Simplemente Evadirlos Y hay muchas Otras En las que Si Entonces Si quieren Que continúe Este juego Déjenmelo En los comentarios Si les gustó Si no les gustó Y Pues bueno Nos vemos En un próximo Directo Acuérdense Que En un próximo Video Perdón Las emisiones En directo Son A las 9 de la noche No olviden Dejar su like Comentar Suscribirse Y activar Las notificaciones Nos vemos En un próximo Video Chiquitos Bellos Que tengan Un excelente Día Tarde O noche A la hora En la que Estén viendo Este video Los te quiero Mucho Les mando Un besito Bye